Es tiempo de la información más relevante del mundo. Hechos internacionales en balance dominical. Se oye bien. Es decir, Rusia está demostrando su gran panoclia bélica, sobre todo ahora que acaba de lanzar 26 misiles letales de alta precisión crucero que forman parte del sistema Caliber, que así se conoce. Y fueron casi de una precisión milimétrica. Bueno, ¿se escucha? Sí, lo estamos escuchando, maestro. No, sí lo estamos escuchando. Ah, bueno, perdón. Entonces fue de una precisión tan milimétrica que incluso esto cambió radicalmente la correlación de fuerzas que le quita la supremacía marítima a Estados Unidos. Bueno, ¿esto qué significa? Al día siguiente que Rusia lanzó sus misiles desde el mar Caspio a mil quinientos kilómetros de distancia, se dice fácil, repito porque es verdaderamente asombroso. Mil quinientos mil quinientos kilómetros de distancia. Golpeó a los yihadistas en la parte de Siria con una precisión que incluso los chinos lo han festejado abiertamente. Pero también lo reconoce el New York Times, como estaba diciendo yo. Los británicos como que son más reacios a admitirlo. Pero hoy estamos ante una nueva situación que propulsa a Rusia como una nueva potencia que regresa, que resucita entre los muertos, como había quedado la vieja Jesús. Fíjate, prácticamente no estoy hablando de los yihadistas, si te das cuenta. Estamos hablando ya que es probable, y lo digo con humildad de rigor, Carlos, yo siempre había manejado que el mundo va hacia un nuevo orden tripolar. Y naturalmente esto lleva a que Estados Unidos ya no está solo como la superpotencia unipolar, sino que ahora lo tiene que compartir con Rusia, desde el teatro de Ucrania, pasando por el Mar Negro hasta Siria, pero incluyendo ahora Salmar Casio. Y también con China, que no podemos perder de vista en su zona de influencia. ¿Qué significa eso en términos estratégicos? Bueno, que esta tripolaridad lleva a que estas tres potencias o superpotencias, pues cada quien va a manejar su esfera de influencia. Como que estamos yendo a mi juicio a regionalismos, y ya ponen tela de juicio todo este fenómeno de la globalización que se está desglobalizando. Ese sería, yo creo, el mensaje principal que hoy, debido a la panoplia bélica que está demostrando Vladimir Putin, que ha jugado casi a la perfección el tablero de ajedrez mundial, ha jugado muy bien sus fichas, y hay que reconocer, Estados Unidos, desde que Bush perdió sus dos guerras en Irak y en Afganistán, muchos critican que Obama ha sido cobarde, que lo que pasa es que no puedes irte a una guerra de esa magnitud, porque sería nuclear, y sería el fin de la humanidad. Yo creo que Obama ha demostrado ser muy prudente, ha de conocer mejor que nadie las limitaciones del ejército estadounidense, y eso lo han dicho tanto los dos, yo diría, Kissinger como Brzezinski, los dos máximos estrategas que tiene Estados Unidos. Estados Unidos hace mucho que no gana guerra. Su poderío queda en el discurso. Pero no las gana, no las gana, destruye mucho, pero no las gana. Y hoy estamos viendo el grave peligro que hoy tiene Rusia, tiene dos, a mi juicio, dos peligros. Uno, que se empantane al estilo de Afganistán, tú recordarás, en la década de los ochenta, ese puede ser el riesgo. No creo que, como repite ese error Putin, porque todavía no ha mandado soldados como tal a combatir. Le ha dejado la tarea al ejército sirio, al Hezbollah chií talibanés, y a una brigada del ejército iraní, que ahorita están realizando operaciones en la parte central de Siria, en la región de Hama, de Homs, y sobre todo de Alepo. Que esa va a ser la gran batalla, sobre la que hablaremos seguramente la semana entrante. Entonces, no creo que Rusia repite ese error. Y la otra, el otro, la otra vulnerabilidad, es cometer el mismo error que hizo Estados Unidos con la EXUR, humillarla. Hoy no puede darse el lujo Vladimir Putin de humillar a Estados Unidos, que sí, ya está de retirada en el Medio Oriente. Y la mejor señal se dio al día siguiente del lanzamiento de esos veintiséis misiles crucero, allá desde el mar Casio. Pues imagínate nada menos, Carlos, que al día siguiente, el último portaaviones que tenía Estados Unidos en el Golfo Pérsico, en Roosevelt, se retiró. ¡Qué bárbaro! Para que veas que esto, por ejemplo, esto no se analiza mucho en los medios. No, claro que no. Todo el mundo se va sobre, mataron, murieron tantos, que es una desgracia. No, pero aquí, tú sabes, aquí estamos viendo la cuestión geoestratégica, que es de mayor envergadura, ¿no? Y desde 2007, Estados Unidos no había tenido una situación sin un portaaviones en el Golfo Pérsico. Bueno, ¿por qué razón? Porque desde unos cuatro barquitos, literalmente unas fregatas, lanzó Rusia sus misiles. Obviamente, estos misiles crucero, pues ya alcanzan todo el Golfo Pérsico, toda la Península Arábiga. Y por eso yo insisto mucho que más que una señal para el teatro de guerra, que es Siria, fue una señal para Estados Unidos. La retirada de los elementos de Afganistán, de los elementos estadounidenses, de manera paulatina, pues es una muestra de esto, ¿no? Sí, yo creo que es la retirada de Estados Unidos. Se entendió que ya está sobreextendido, que no puede ganar guerras como antes. Ya se acabó la unipolaridad, va a tener que repartirse el mundo con Rusia y con China. Y mira, hay una portada que a mí no es demonio de mi devoción, la revista The Economist, porque es muy sesgada, muy propagandista para los intereses anglosajones. Pero tengo que reconocer que estuvo muy buena su portada esta semana, y tú ves a tres grandes jugadores jugando póker. Y lo interesante ahí es, bueno, si somos muy observadores, vemos hasta el número de fichas que tiene cada jugador. No me voy a meter ese detalle. Aquí lo interesante es quiénes son los tres jugadores. Tienes a Obama, de espaldas, jugando póker. No, fichas, fichas de, me imagino, ruletes sobre el mundo, ¿no? Así es. Y enfrente tiene a Putin y al mandarinshi. ¡Qué barbaridad! Pues allí está el poder. Yo creo que México, Latinoamérica, tiene que tomar en cuenta esa situación. Todo el mundo está tomando nota. Pero sí estamos ante un nuevo orden mundial, que es sin duda alguna trípola. Y te lo digo con humildad y rigor, yo hace, yo te diría desde hace cinco años que vengo manejando esta tristeza. Vaya. ¿Qué le conviene a nuestro país? Pues seguir pegadito ahí a Estados Unidos, maestro. Mira, nosotros no tenemos, te voy a hacer un poco duro, pero nosotros no tenemos un margen de maniobra. Claro. Y hace mucho que México forma parte de la esfera de influencia de Estados Unidos. Sí, no hay de otra. Aparte de la cercanía geográfica. ¿Para qué andamos ahí con cuentos, no? Así es. Perfecto. Maestro Alfredo Jalife. Un abrazo, Carlos. Otro de regreso igualmente. El maestro Alfredo Jalife, especialista en geopolítica, colaborador de Balance Dominical de la red de Radio Red. El maestro Alfredo Jalife, especialista en geopolítica, colaborador de Balance Dominical de la red de Radio Red. El maestro Alfredo Jalife, especialista en geopolítica, colaborador de Balance Dominical de la red de Radio Red. El maestro Alfredo Jalife, especialista en geopolítica, colaborador de Balance Dominical de la red de Radio Red.